Bosque de pino negro y abeto blanco, con pinos silvestres, saúcos y abedules. En el suelo arándanos y galluva. Este sería el hábitat ideal del urogallo pirenaico, tetrauro gallus aquitánicus, pero desgraciadamente cada vez es menos frecuente escuchar su canto por estos bosques. La especie está en peligro crítico de extinción. El cambio climático, por sí solo, no explica la disminución drástica del número de individuos. Si el bosque está sano, si el ecosistema está en equilibrio, al urogallo le va mejor. Para sus áreas de cortejo prefieren los bosques más viejos, los que apenas han sido tocados por el ser humano. En esos bosques hay variedad de arbustos, madera muerta y grandes claros que se abren al caer los viejos árboles y que pueden utilizar como cantaderos. Pero, la apertura de pistas forestales, por la explotación maderera insostenible o por la expansión de infraestructuras como las estaciones de esquí. Los choques con cercados o tendidos eléctricos. La excesiva presión que ejercen algunos depredadores por el desequilibrio del ecosistema. La sobreabundancia de herbívoros y ungulados, que compiten con el urogallo por el arándano, especialmente en bosques degradados. O el ya mentado cambio climático. Además de la caza, que fue legal hasta 1979 y que se practicaba al canto, matando a los machos que más se exponían en los cantaderos, podría haber deteriorado la genética de la especie al acabar con los mejores ejemplares. Una presión añadida en los últimos años es el creciente ajetreo de gente en la montaña, especialmente en invierno. Con raquetas o esquís de travesía, cada vez más personas llegan a rincones que antes eran dominio exclusivo de la fauna salvaje. Los machos de urogallo apenas se mueven en todo el invierno para ahorrar energía, porque deben sobrevivir a base de agujas de pino, un alimento muy pobre. Si se les molesta en esa época crítica y tienen que estar volando de un lado para otro, gastando esa preciosa energía, pueden llegar al celo en primavera muy debilitados o incluso morir. Sin embargo, en primavera incorporan alimentos ricos en proteína como brotes, hojas y flores. En verano y otoño los frutos son su principal sustento, siendo el arándano su preferido. Los pollos, por su parte, tienen una dieta insectívora. No sabemos si es posible evitar la desaparición de esta especie, para volver a disfrutar del canto de los machos en los cantaderos durante el celo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!